Hola amigos, tengo un mensaje muy importante que deciros. Por favor, échale un vistazo a este vídeo. Australia está en llamas. La estimación, mil millones de animales quemados vivos. Mamíferos como el koala, el bombad, el demonio de Tasmania, el canguro, reptiles, anfibios, insectos... Toda una biodiversidad única, ya que Australia poseía una gran fauna que ahora ha sido calcinada. Los expertos advierten que esto se va a prolongar durante meses, pero nosotros podemos hacer algo ahora. Y es colaborar. Desde 10 dólares puedes poner tu granito de arena para intentar apagar este fuego que se está llevando el ecosistema de este gran continente. En la descripción del vídeo tienes los enlaces donde puedes colaborar y hacer tu aportación. Gracias. Si estáis conmigo, lo único que os pido es máxima difusión, para que todo el mundo sepa cómo puede ayudar. Gracias.